Agentes del OIJ de Corredores investigan el homicidio de un hombre de 45 años de apellido Norse, de nacionalidad panameña, quien falleció tras ser herido por proyectil de arma de fuego. Los informes preliminares sobre este caso indican que los hechos se dieron en el sector de la cuesta en Corredores, cuando el ahora fallecido se encontraba en camino a su casa de habitación y fue abordado por varios sujetos en un vehículo, quienes en apariencia le dispararon en seis ocasiones en la zona de la espalda. Según los datos que se manejan, los sospechosos habrían huido del sitio y a unos cuantos kilómetros dejaron abandonado y quemado en vía pública el vehículo en el que viajaban. Se presume que el móvil que pudo haber mediado con este homicidio fue un ajuste de cuentas. Los agentes judiciales de esa zona realizaron el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. La segunda muerte fue la de un hombre identificado con el apellido Cascante de 30 años. Él falleció la mañana de este martes tras sufrir un accidente de tránsito. El hecho fue reportado minutos después de las 5 de la mañana en el sector del Brujo, en Buenos Aires, de Punta Arenas. En apariencia, la víctima, que conducía una motocicleta, por razones que se investigan, habría colisionado contra un tráiler y falleció en el sitio. Se realizan en este momento las diligencias pertinentes para determinar con exactitud lo sucedido en este lamentable hecho. Dos muertes violentas que se registraron en la región brunca del país durante las últimas 24 horas.